Se viene un nuevo programa de Simplemente Corrientes y usted lo va a disfrutar a pleno. Y la primera promoción de egresados del Mecenas ya está en estas imágenes. Realmente es un año especial y es un año muy fuerte porque después de muchos años finalmente Mecenas tiene el honor, el orgullo, el placer de entregar a la sociedad nuevamente a los chicos que fueron confiados a ellos ya en cuarto grado. Y por primera vez a Corrientes un grupo de chicos excepcionales y maravillosos. Chicos a los que han acompañado a través del estudio y conocer además a las familias de cada uno de ellos. Sí, por supuesto. Los chicos hoy son devueltos después de haber desarrollado una larga pedagogía del servicio. Estos son chicos que se destacan fundamentalmente por el aporte que han ido dándole a la sociedad pero además lo que han aprendido en el contacto con el otro. Han aprendido además mucho de su compañerismo, de su relación, etc. Y obviamente de su formación académica que va a comenzar a brillar hoy en las universidades argentinas. ¿Qué esperan de ellos? Yo espero que sean mejores que nosotros y espero efectivamente que la formación que le hemos dado los ayude a superarnos para tener efectivamente un país mejor. Seguramente ha conversado con cada uno de ellos. ¿Y qué carreras van a seguir? Las carreras que van a seguir son diversas. Hay quienes van a seguir agronomía, hay quienes van a seguir veterinaria, van a seguir medicina o abogacía, etc. Pero también están nosotros, los que van a seguir diseño, los que van a seguir analista en sistemas, los que van a seguir ingeniería, alumnos en profesorados en historia. Realmente la diversidad de carreras en las que ellos van a estar va a ser muy importante. ¿Listos para enfrentar la vida entonces? Ellos están listos. El empuje que les vamos a brindar de acá les va a permitir realmente brillar en estos primeros años universitarios.